Nuestro patrimonio arquitectónico, esas casas coloniales que hay en varias partes del país, ¿qué hay que hacer cuando llegan esos grandes terremotos? Una de las soluciones viene desde la ingeniería estructural. Hoy vamos a hablar con Juan Carlos Reyes, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, quien nos va a contar cómo desde la ingeniería estructural se pueden hacer soluciones para que estas casas que son patrimonio histórico de Colombia, pues no se caigan. Gracias Juan Carlos por participar en Seneca Divulga. ¿Qué tipo de ingeniero eres? ¿Y hace cuánto estás en la universidad? Yo soy ingeniero civil, estoy trabajando en la universidad desde el año 2010, soy actualmente profesor asociado y director de los laboratorios de ingeniería civil y ambiental. También soy investigador del Centro de Investigaciones en Materiales y Obras Civiles, CIMOC, también del Departamento de Ingeniería Civil. Tengo entendido que tú trabajas con ingeniería estructural. La ingeniería estructural se dedica básicamente al análisis, al diseño y también al reforzamiento de construcciones, de puentes, de todo tipo de estructura que conforma la infraestructura de un país. Tengo también entendido que tienes varios proyectos en Bogotá sobre este tema, incluso en el barrio La Candelaria. Cuéntanos un poquito sobre esos proyectos que estás trabajando. En esta oportunidad me gustaría referirme a una de las investigaciones que hemos realizado sobre el reforzamiento sísmico de edificaciones patrimoniales en adobe y tapia pisada, que es en la materia en la cual está construido buena parte de La Candelaria. Nosotros hemos venido trabajando en ese tema desde hace más de 18 años, motivados por la relevancia social, cultural y arquitectónica de estas edificaciones para el país. Buena parte del patrimonio en Colombia se presenta en poblados donde se conservan construcciones de diversas épocas, incluida por supuesto la época colonial. Nuestra motivación más importante es trabajar en la recuperación, restauración y conservación del patrimonio, garantizando sobre todo la seguridad estructural ante eventos tan fuertes como un terremoto. Seguramente cuando ustedes hacen viajes familiares dentro de Colombia, admiran los lugares que nos remontan al pasado y nos cuentan nuestra historia y lo que somos y que no queremos perder. Por ejemplo, es posible que hayan estado en La Candelaria, en Barichara, en Villa de Leiva, en Monpoz. Para que este legado que tenemos histórico, que hemos heredado, no se pierda, es indispensable trabajar en la implementación de técnicas de reforzamiento que permitan preservar estas construcciones. Para esto debemos llevar al laboratorio réplicas de pedazos de algunas de estas construcciones y probar estrategias de reforzamiento. O sea, hacen una réplica de la construcción en, por ejemplo, en La Candelaria, en un laboratorio. Nosotros vamos, por ejemplo, a todos los poblados históricos de Colombia, revisamos cómo la arquitectura de las construcciones que están allá, conseguimos planos también de diversas entidades del estado y después con esos planos tratamos de diseñar un experimento y ese experimento consiste en recrear una réplica de un pedazo de esa construcción y sobre esa réplica primero la colocamos sin ningún tipo de reforzamiento, le aplicamos un terremoto, vemos cómo colapsa y con base en esos resultados también podemos evaluar alguna técnica para reforzarlo. Posteriormente volvemos a construir el mismo pedazo de la casa pero ahora reforzado y revisamos si ante la misma acción sísmica tiene un comportamiento favorable y en ese proceso vamos identificando materiales o formas de reforzamiento que son adecuadas para poder garantizar sobre todo la seguridad estructural de estas construcciones. Y han logrado también implementar allá en campo, o sea, por ejemplo, en La Candelaria, algunos de estos resultados de ingeniería? Sí, buena parte de estos trabajos tienen al final un fin práctico, entonces se llevan a la vida real. Claramente todo este proceso tiene muchos retos. El primero, por supuesto, es conseguir la financiación para poder desarrollar las investigaciones. Obviamente los estudiantes doctorales, los estudiantes de maestría, de pregrado, todo el grupo de trabajo que va a participar en el proyecto. Después de eso se debe no sólo tener un sitio para obtener los materiales con los cuales se va a construir que deben ser similares a los que se utilizaron o los que están allá en la construcción real. Cierto? Sino también se debe contar con el apoyo de un equipo de trabajo que pueda construir el espécimen que se va a hacer utilizando técnicas ancestrales, heredadas de generaciones pasadas. Es decir, las personas que van a trabajar en la construcción no son cualquier personal de construcción convencional, sino que tiene que ser personas traídas a veces de regiones donde aún se construye usando esas técnicas ancestrales. Por supuesto, también se debe considerar el reto de tener que construir dentro de un laboratorio en condiciones confinadas. Todo este proceso de construcción, como ustedes saben, genera polvo, ruido, en fin, una gran cantidad de aspectos que se deben tratar de manejar dentro del espacio confinado de un laboratorio. Obviamente este laboratorio está en la Universidad de Los Andes, tenemos acceso desde la calle para poder entrar los materiales, sacar los escombros después de las pruebas. Adicionalmente se debe fabricar una serie de dispositivos para colocar toda la instrumentación y dispositivos de registro de todas las variables que se van a grabar durante el ensayo. Es probable que usted sea interesado en mirar cuánto es la aceleración de un punto o tener una cámara localizada en algún sitio particular para poder ver unos tipos de daños muy especiales. Todo esto requiere obviamente un montaje y requiere tener una serie de dispositivos alrededor que en muchos casos no pueden estar amarrados al especímenes, sino que tienen que estar amarrados a otra estructura externa para no interferir con la respuesta propia de lo que queremos aquí probar. Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir tu investigación que me parece no solamente interesantísima desde el punto de vista de la ingeniería, sino que también tiene una aplicación en las comunidades acá y además que están también trabajando en conjunto con ellas. Muy amable, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. 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 ¡Gracias!